Explicando que la concertación realizó primarias en las municipales 2012 que permitió elegir a reales representantes de la comunidad que terminaron convirtiéndose en alcaldes, el diputado Marco Antonio Núñez coincidió con la candidata presidencial Michelle Bachelet en términos que los dirigentes políticos de la oposición no estuvieron a la altura y finalmente no se realizarán elecciones en junio próximo para definir a los candidatos a diputado y senador a lo largo del país. La mejor manera de decidir quién era, candidato a diputado o senador, era a través de primaria y no que los dirigentes de los partidos lo eligieran. Aquí en el caso de Aconcagua de la oposición es distinto, hay prácticamente muy pocos candidatos y yo lo lamento, pero soy un firme partidario de que es la mejor manera, transparente, participativa, de decidir quién va a representar a la gente, que lo elija la propia gente. Según Núñez serán los dirigentes quienes tomando en cuenta los distintos candidatos, elegirán, como se dice al dedo, a los candidatos que irán en las elecciones parlamentarias. Eso no es un avance, es seguir como estamos y hoy Chile nos exige hacer cosas distintas, innovar, cambiar y fundamentalmente en la perspectiva de que la gente participe, que los ciudadanos opinen y que haya transparencia. Consultado por el segundo candidato que irá junto a él en las elecciones parlamentarias de noviembre próximo, Núñez dijo que hay plazo aún para que eso se resuelva, pero que él espera que sea la persona que logre sumar más votos. Ahora hay plazo por lo menos un mes y medio más, yo espero que sea la mujer o el hombre que esté en condiciones de sumar la mayor cantidad de votos para doblar a la Alianza por Chile en Aconcagua y construir la mayoría que Michelle Bachelet necesita. Cabe consignar que en el Distrito 11 los partidos Demócrata, Cristiano y Radical se están disputando el segundo cupo con miras a las elecciones, siendo los radicales los que al parecer tendrían más opciones.